Muy bien, vámonos a esa California de los años 50 en los Estados Unidos para apreciar este vehículo que tiene el nombre de uno de los suburbios californianos más lujosos de la época, Bel Air, así se llama este carro, es un Chevrolet Bel Air del año 1957 con un motor V8 de 283 pulgadas cúbicas que equivalía a 4.6 litros y era un carro pues bien interesante por su diseño que era muy imponente y la combinación de colores sobre todo nosotros vemos que los carros de hoy en día son grises, blancos, casi que monocromáticos y en los años 50 los tonos de pintura estaban al orden del día las cartas de colores de los carros eran amplísimas, grandísimas y el Bel Air era uno de los carros más apetecidos personalmente, y esto es muy subjetivo, pienso yo que el año 57 es el del diseño más bonito de los Bel Air porque se alcanzó la máxima representación en su diseño miren como tiene el cuadro de instrumentos es compacto en una sola línea con tres relojes y el interior, la combinación de colores es sumamente bonita sumamente llamativa si bien no era el modelo más lujoso de General Motors era un vehículo que llamaba mucho la atención por su diseño y sobre todo lo más interesante es que da como la sensación de lo que se vivía en los años 50 en Norteamérica la opulencia, el lujo y el diseño voy nuevamente a las colas para mostrarles como se alcanzó la máxima expresión en el diseño de las colas al llegar a este ángulo de la cola que nos muestra también nos da una sensación de las turbinas de un avión de la salida de las turbinas de un avión y la cola da una forma aerodinámica a este carro lo cual lo hace pues muy llamativo, muy bonito dentro del lujo que exhibe este carro es un diseño sobrio y sobre todo atemporal pero es digno y representante de los años 50 este Chevrolet Bel Air de 1957 que es una pieza bien interesante que se está exhibiendo aquí en el concurso de Elegance Colombia